¿Dónde? ¿Sabes que voy a agarrar otra vez? ¿Sabes que voy a agarrar otra vez? ¿Ya quiero hacer los regales? Venga, me atamos Creo que no hay Creo que ya está abandonado el juego Verga ¿Están los relicos? No, 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 no Está bueno, quién sabe Está bueno, por fin voy a hacer el mejor regalo Como lápiz Está bueno No, 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 no No, 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 no Ah, sí, es cierto Ajá, te decía Agarré una capa que te hace invisible Ah, sí, la habilidad esa, ¿no? Sí Y una oferta bien chinga de Wish Unos audífonos de 700 baros Bajaron a 10 pesos Y no aprobaron esta oferta Ah, mira qué chingón ¿Qué? Como agarró otra habilidad Que estaba aparte de los Light, Karina A ver, ya Bueno, está inspirado y sirviendo en la fe Pues yo creo que sí Qué bueno Estoy haciendo la nargazo ¿Cómo? Estoy haciendo la nargazo La nargazo La nargazo La nargazo La nargazo La nargazo Ajá Nada, ya nada Y este Vi este un capítulo Me quedo en un capítulo donde Ya, este Ya las tengo un hijo Pero no sé si ya es el último O no, güey Ya estiró la pata de su Ya, güey Insensible, no mames Ya ni me duele, güey La neta No hay nadie, güey Y una mirita también Mi gusto es Esto es Y quién me lo quitará Solo Dios Solamente ¿Cómo? Solamente Gracias Ay, maldita Ya te veo cantando eso Ay, no, 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 no No estás cantando No mames La neta No me la sé, güey Escuché del Valentín Elizate, güey Pero no me la he aprendido Aunque me den De balazos La verdad Ay, no recuerdo Es una mames Tampoco me la has echado Ah, le debes desaberte las dos Ah, mames ¿Está de qué o qué? Ay, güey Ya me duele el cuerpo Para, mira, mira ¿Qué pasas? Andi, mire, pues Ay, a huevo Ya le quedó Ya le quedó la sensibilidad Un chingona, güey Vamos a poder Sí, ya ahora sí Ya, ahora sí Ya le dejé la sensibilidad A 75 Ah, la vieja Y aquí hay un teclado mecánico Me está madre Me llegó a México Máximo hasta el 2 de agosto No sé si esta vez No me estafa, güey 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 Ah, no, mames Ya te hicieron eso, güey No, güey Nunca me han hecho eso, güey Pero leí los comentarios En Facebook Cuando se les hacen Esas mamadas, güey Pero ahí creo andan pedos acá Gracias Oye, no sé si es real o no El guato que está aquí con nosotros Porque está manejando un perro Atropellame a esa pinche puta, güey Por favor ¡Wey! ¡Violento! ¡Qué la verga, güey! Es con la derecha ¡Qué la verga, güey! ¡Qué la verga, güey! ¡Qué la verga, güey! ¡Yá! ¡Ah sí! Pero ya no me puedo matar Del carro, ¿sí? No sé Si te sale Con la derecha ¡Qué la verdad! ¡Me gusta el gusto! ¡Qué bebé! Tienes ganas de darle otros putazos al CH allá en el baño de la prepa. ¡Alegaron! ¡Dame, güey! ¡Se está pinzaleando! ¡Te acabamos quedando enfrente! ¿Qué pedo? ¿Te disparaste al carro? ¡Sí, güey! ¿Es que vi que se movió? ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Eh, pero me encontró! ¡Vámonos! ¡Llegué a darle putazos al puto por favor! ¡Vámonos! 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 Escucha mi disparo ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya maté! Se ríganos nada más. ¡No hay pocho! ¡No hay pocho! ¡No hay pocho! ¡No hay pocho! ¡Buena! ¡A huevo! La primera de la noche. ¡No hay pocho! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué pasa? ¡Arrega! ¡Me topé con un dúo, güey! ¡No, me tolé uno! ¡Ya voy, güey! ¡Ya quedó! ¡No! No es tan buena la habilidad, güey, como él es como para caídas Porque es como que no te... No avanzas mucho, güey ¡No, no puedes, güey! Verga, me duele la espalda Yo no me quedé así como así, güey, como así Ya ni en mis poderosísimas clases en línea me duele así Toma la mamada que hace medio voy a regresar a presenciales ¡Hora, güey! ¿Cuándo? El 30 la voy a... ¡Esta camisa es mamada! Va a ser mixto, güey Las clases que son teóricas así van a seguir en línea, pero las que son... Prácticas y cosas... Ajá Esa sí voy a hacer, va a ser presencial ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, sí! En mi universidad sí lo están haciendo, pero a lo mejor fueron los güeyes que ya estaban grabando, ¿eh? Ah No, aquí estaban todos en línea, güey, todos para... ¡Ah, no, aquí están los ángeles! ¡Ah! 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 ¿Lo sigue? ¿Lo estoy viendo ahorita? Que el chile sí me tocó Entonces un arqui que no sabía Explicar bien ¿Por qué, güey? Es como que Ahorita que estamos en vocaciones Como que le hago así preguntas a mi hermana Y, o sea, pues Estoy mal en lo que le digo Y me dice, esto lo tuviste que ver En esta clase Y es como que, güey, entonces este verga Este vato no me enseñó nada Sí, güey Sí, también me aprecia que robes así bien personal Sí, es como que no me pides Aquí le voy a entrar más De lo que creía que estaba Yo también El chile no ha aprendido nada Casi, güey Ay, yo te vi, pendejo Ahorita te veo como el tamual Dejo al otro güey Le dije, güey Que lo he visto Le dije, güey Te veo Verga, siento como voy a acabar las teclas, güey Uno de estos días Yo también, güey Por eso Por eso No sé ¿Puedo tomar su PC también? Sí, lo primero me quiero Conmigo Nos despreció A la verga Ahorita Sí, pinche vato Ahorita el pinche culero Oye, no te acuerdas Cuando íbamos a jugar Ah, pero no fuera free No fuera free Y el hijo de la verga Ay, ¿sabes en cómo se le vendó? En diamantes Sí, güey Pero no le mete poquito Luego le mete ni un dinero Y yo así como hijo de tu puta madre Cómprate otra cosa, verga Este juego Ya Se va a acabar un día de esto Me van a decir Se va a hacer eso, güey Ah, güey Ay, eso Sí, güey Maté Maté a su papo ¿No ves que no estaba en el mundo, no? Sí Estaba recargando Todavía no Vamos a tomar Imagínate Le mete un chingo De lado, güey Y al repente No, pues Vamos a cerrar el juego Y ya la venga Como el Puji Lite Sí, güey Ya salió donde va a aparecer El helicóptero Quiero marcar cosas, güey Pero no puedo Estaba recargándome un pedo Sacado ¿Cómo? Estaba recargándome un pedo Sacando Encantando Yo también Yo también Yo también Te curas Es que me Se me acabaron Mis brazos, güey No mames Ya estoy lejos De ti, güey Es que me acabaron Güey Ayúdame No avanza nada Esta mamada Ya No, güey No Había tirado a uno Pero me animó El otro, cabrón No, güey No, güey No, güey No, güey Qué bueno Porque nos va a empezar a putear la zona A ver A ver Pero como ya estoy seguro para que la van a firmar su... ¡Sopa la verga! ¡Córrele a la besa! ¡Cada! En fin El precio es 7 ¡Mierda! ¿Quién dice? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡No! ¡Tres feet left! ¡Tres feet left! ¡No! 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 ¡No!